Cuidado con tu libertad Cuidado con tu libertad Cuidado con tu libertad Cuidado con tu libertad Si no te acusa, te levanta la lea Cuidado con Julibert, hermano Cuidado con Julibert ¡Un fuerte, Julibert! Cuidado con Julibert, hermano Cuidado con Julibert Julibert, Julibert, Julibert ¿Qué quieres, Julibert? ¿Qué te gusta, te levanta la lea? Cuidado con Julibert, hermano Cuidado con Julibert Cuidado con Julibert ¿Qué verá por Aspira?